Por mi te vieron Puede que no te haga falta Aparentemente na Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy linda en Instagram Te posteas Para que yo vea Como te va a dejar Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Puede que no te haga falta Aparentemente na Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy linda en Instagram Te posteas Para que yo vea Como te va a dejar Porque yo vea Puede que no te haga falta Aparentemente na Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Camino en Instagram Te posteas Para que yo vea Como te va a dejar Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Puede mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Pero yo te conozco también Sé que fue para darme celos No te diré que pero Llorando por mí Te vieron Por mí te vieron Música 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 ¡Gracias!